¿Qué es el delegado de Defensa en Aragón y el delegado de Defensa en Huesca? El paje es osense, estudió medicina en la Universidad de Zaragoza y fue premio extraordinario, además de licenciatura, por lo tanto, estamos una vez más celebrando a uno de los nuestros y lo celebramos ahora porque el año pasado se cumplieron 100 años del logro por el que ha pasado a la posteridad, aunque desgraciadamente es muy poco conocido su nombre. Todos los que nos hemos beneficiado de la anestesia titular le debemos a él este maravilloso avance en el campo médico, que además demuestra cómo la sanidad es sanidad. Era médico militar y efectivamente aplicó esta técnica a su trabajo, pero esta técnica posteriormente ha sido adoptada por todos los hospitales del mundo. La exposición que se inaugura hoy aparecerá hasta el 28 de enero y la colaboración de la delegación de Defensa con la dirección del museo, tenemos aquí al director, a José Ignacio Canudo, pues ha permitido poder ver no solamente una semblanza de su vida, sino también algún tipo de equipamiento que resulta curioso. Con esto digo todo y doy la palabra a los responsables auténticos de la exposición que son ellos. Brevemente, tres ideas. La primera, agradecer a la Universidad de Zaragoza su colaboración al compartir con nosotros esta exposición que aúna en una misma persona a un universitario de la Universidad de Zaragoza y a un militar y a un aragonés. En segundo lugar, decir que es una exposición, esta exposición es un homenaje al esfuerzo. Es un homenaje al esfuerzo. No hay ningún avance científico-tecnológico, ni ninguna batalla que se hayan ganado trabajando de 8 a 3. Han sido muchas las horas que le echaba al día Fidel Pagés. Más de 24 seguro. Es un ejemplo para todos los estudiantes, para todos los jóvenes aragoneses que hayan nacido donde hayan nacido, con esfuerzo pueden llegar a todo y sus efectos ser beneficiosos para toda la humanidad. Igual, ahí está la tercera idea, que la inversión en defensa, sea científica o sea económica, cualquier avance técnico en defensa, como era la idea de la epidural, que era para facilitar la sanidad a los soldados heridos en combate, al final acaban repercutiendo en beneficio de toda la sociedad. Esa era la tercera idea de que toda inversión en defensa acaba repercutiendo en beneficios sociales tarde o temprano. Y es así como en nuestra sociedad estamos rodeados de tecnología militar en nuestros vehículos, en nuestros teléfonos, en nuestra sanidad y en todos los aspectos. Y cedo la palabra al coronel Rafael Matilla, que actúa de comisario de la exposición, auténtico motor de esta muestra. Rector de la Universidad de Zaragoza, delegado de defensa en Aragón, pues hoy, como ya van a presentar con él Matilla, su delegado de defensa en Huesca, y uno de los cometidos que tenemos en las delegaciones de defensa es hacer cultura de defensa. La cultura de defensa que se trata de acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad, pues se consigue, por ejemplo, con el Día de las Fuerzas Armadas, que tuvimos hace poco el honor de organizar en Huesca, con las visitas a los acuartelamientos, con ciertas conferencias. Pero también se hace cultura de defensa con la historia. Y entonces hoy vamos a hacer una... voy a hablar un poco de la historia de España de inicios del siglo XX, de la historia de un médico militar aragonés, que era el Fidel Pagés Mirabé. Antes de nada, también quisiera agradecer a la universidad, como lo ha hecho el delegado de defensa de Aragón, por permitirnos exponer aquí la exposición de Fidel Pagés. También quiero agradecer al historiador Alejandro Velázquez, que fue el primero que hace ya aproximadamente 15 años empezó a escribir sobre Fidel Pagés y otros médicos militares ilustres del siglo XX. Y el libro es curioso, porque el libro se llamaba La lucha contra el olvido, se llamaba ese libro. También a ciertos conferenciantes médicos, como son Alfonso Arcarazo, José Pac, también alumno de esta universidad, y Fernando Gallego, que han dado numerosas conferencias y han ayudado a recuperar la figura de Fidel Pagés. A la Academia General Militar y su museo, que nos ha ayudado y nos ha donado para esta exposición, con ciertos materiales de la época, de principios del siglo XX, y como no, a la familia de Fidel Pagés, que nos ha colaborado, nos ha ayudado, nos ha dado material, y siempre está detrás de nosotros colaborando e impulsando en todas estas actividades. Hoy, desafortunadamente, no ha podido venir ninguno, porque la familia de Fidel Pagés vive ahora mismo fuera de Aragón. Bueno, ¿y quién era Fidel Pagés? Pues Fidel Pagés era un idealista en el que primaban los valores éticos y morales, basados en el esfuerzo, la superación, el amor a la profesión, su compromiso con la sociedad, su sentido del honor y su solidaridad con los más débiles. Yo lo describiría como un hombre bueno, un hombre que atendía a sus enfermos con mucho cariño, con palabras siempre amables y cariñosas. Un hombre inteligente, lo demuestra al inicio sus calificaciones aquí en la universidad, como ha dicho el rector de calificaciones de sobresaliente y alumno distinguido de la universidad, que aprovechó el tiempo de la universidad también para estudiar alemán. Un hombre inteligente que supo, además de ser el precursor y el inventor de la anestesia epidural, tuvo en su corto espacio de vida, tuvo tiempo de escribir en las diferentes revistas técnicas de sanidad y de cirugía sobre diferentes artículos de sanidad. Y también como un hombre muy trabajador, puesto que no tenía tiempo, dedicaba todo el tiempo que podía al cuidado de heridos y enfermos, y cuando no, pues estaba o dando clases o escribiendo artículos. Y un hombre valiente, un hombre valiente que no dudó en trasladarse a los lugares de mayor riesgo, como eran las, en ese momento que le tocó vivir, pues las guerras de África, las dos guerras en 1909, se llamó la primera la guerra del Rif, y luego en 1921 con el desastre de Anual. Y tampoco dudó en irse y trasladarse a Hostia y a Hungría a atender a los prisioneros de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, curiosamente, a pesar de vivir y desplazarse a los lugares de los mayores conflictos que estaba viviendo España y Europa, curiosamente él muere trágicamente volviendo de vacaciones de San Sebastián. Bueno, así es la vida. ¿Cuál es su historia? Pues Fidel Pagés nace en Huesca, en una familia de clase media, y queda huérfano a los seis meses. Como decía antes, el delegado es una historia de superación. Con seis meses se queda huérfano, se tienen que desplazar a su casa familiar, porque su madre, Concepción Mirabé, pues no puede mantener la casa en la que vivían. Estudia en Huesca, en el instituto, y luego viene aquí a Zaragoza, donde estudiará la carrera de Sanidad. Y aquí es donde ya se destaca como un alumno muy brillante. Después ingresaría en el cuerpo de Sanidad Militar, y entonces se ejercería lo que serán sus dos vocaciones, la medicina y la milicia. Y como he dicho antes, se ofrecerá y irá destinado a, en varias ocasiones, a Melilla, irá en tres ocasiones. Entonces, en 1909, cuando suceden lo que se ha pasado a la historia como los sucesos del Barranco de Lobo, donde sufrió una emboscada el ejército español y hubo más de 150 muertos y bastantes heridos. En 1921, que es lo que se conoce como el suceso del desastre anual, que es la mayor tragedia, el mayor desastre militar que sufrió el ejército de tierra, donde sufrimos aproximadamente unos 10.000 muertos y bastantes heridos, en cuestión de una serie de días, en una semana. Allí estuvo Fidel Pagés, pues, atendiendo a todo el mundo. Es un hombre que fue ampliamente reconocido en vida, llegando a ser el médico personal de la reina María Cristina de Asburgo, Lorena. Llegó a ser amigo personal de la reina y también llegó a ser conocido por el rey Afonso XIII. Bueno, como he dicho antes, falleció trágicamente en un accidente de tráfico a la edad de 37 años. ¿Hasta dónde podría haber llegado Fidel Pagés si en ese corto espacio de tiempo no solo es el descubridor, el inventor de la anestesia epidural, sino que además escribió sobre injertos óseos, sobre problemas en las bradicardias. Yo no soy médico, entonces me resulta muy difícil repetirlo, pero problemas en el corazón, lo que fue su tesis doctoral. Las patologías de las bradicardias, creo que se dice así. Bueno, un hombre que en el poquísimo tiempo que pudo ejercer la medicina y que estuvo en el reto, pues le dio tiempo a escribir sobre muchísimos aspectos. Yo me hago oico de algunos de los conferenciantes para decir que sin duda estaríamos hablando quizás de un premio Nobel de Sanidad o por lo menos hubiera sido propuesto para un premio de esta entidad si no hubiera fallecido a los 37 años. Bueno, ¿y qué pretendemos con esta exposición? Pues sacar a la luz, recordar a este aragonés, a Fidel Pagés, que es un ejemplo y una referencia moral para todos, sobre todo para nuestros jóvenes y en particular para nosotros los militares, pues una referencia para todos aquellos médicos que se quieran unir al cuerpo militar de sanidad y encontrar en las diferentes operaciones donde estamos desplegados, pues también podrán desarrollar su vocación. ¿Y qué nos muestra la exposición? Pues tenemos en orden cronológico, empezando por aquí por mi izquierda, pues nos va a ir relatando, es muy fácil seguirla, porque va en orden cronológico la vida de Fidel Pagés hasta llegar a uno de los últimos paneles que trata sobre su muerte. Intercalados, se desarrollan una serie de temas que son momentos históricos que vivió Fidel Pagés. Ya me he referido a algunos, me he referido a los bélicos, pero también hay un panel que, por ejemplo, hace referencia a otros médicos militares contemporáneos de Fidel Pagés. Entonces, uno de ellos que me gustaría aprovechar para nombrarlo es Manuel Bastos, uno de los mejores traumatólogos del siglo XX. Entonces, hay un panel que, bueno, pues recuerda la figura de Manuel Bastos y de Gómez Uya, ¿no? Pero también hay unos paneles que hablan de cómo era la sanidad en ese que se encontró Fidel Pagés en el siglo XX. Tenemos un panel sobre el hospital Docker, que es el hospital que se construyó en 1909 en Melilla, cuando se ven que está desbordado, el pequeño hospital que había en Melilla está desbordado y tienen que construir un hospital que se llama Docker porque era un hospital de barracones de madera. Ahí hay una fotografía que lo estoy viendo ya adelante, 39 barracones de madera, donde eso era lo más moderno prácticamente de la época. Se construye en 1909. Ese hospital llevará el nombre de Fidel Pagés en honor a toda su labor. Las circunstancias hicieron que el nuevo hospital de Melilla militar cerrara por las reestructuraciones propias del siglo XXI y se perdió ese hospital que llevaba el nombre de Fidel Pagés. Bueno, afortunadamente, ahora en Huesca, recientemente, este mismo año, un centro de sanidad en la ciudad de Huesca lleva ahora el nombre también de Fidel Pagés. Bueno, en la exposición también hay sitio para su vida privada. Tenemos ahí delante numerosas fotografías y ecos de sociedad para el que tenga tiempo también entretenerse porque, como he dicho antes, Fidel Pagés fue un hombre famoso en su tiempo. Cada vez que venía a Huesca a ver a su madre, pues el diario de Huesca le sacaba ahí en el diario y decía al señor Fidel Pagés con su mujer Concepción y tal viene a visitar a su madre, etcétera, etcétera. Cuando falleció, pues mucho más, ¿no? No solo en el diario de Huesca, sino muchos diarios, muchos periódicos de España se hicieron eco de esta muerte trágica. Y para ir terminando, su legado. Bueno, su legado, ¿qué voy a decir? La anestesia epidural, se llamó anestesia metamérica, donde millones y millones de personas en todo el mundo se han puesto la anestesia epidural para las diferentes operaciones, las extremidades inferiores, para los partos. Ha aliviado el dolor a millones y millones. Según los expertos, me lo he dicho yo de medicina, sé muy poco, lo poco que sé porque me lo dice mi mujer, porque yo no me gusta ni ir a los médicos, pues el procedimiento que se utiliza hoy en día es prácticamente igual que el que utilizaba Fidel Pagés. Ya he dicho que escribió sobre muchas otras cosas, pero yo voy a destacar otro aspecto también de Fidel Pagés, un aspecto muy humano y valiente que quiero resaltar. Y es que él trabajaba en el hospital de Melilla en 1909 y vio que los heridos, y veréis alguna foto en alguno de los paneles, los heridos en el norte de Marruecos, en la zona del RIF, los tenían que trasladar al hospital por caminos que, por supuesto, no estaban en ningún asfaltado. Caminos de tierra, muchos de ellos los trasladaban en mulos, en camillas, cuando llegaban al hospital, pues no se pueden imaginar, ¿no? Muchos habían muerto, otros tenían gangrenas, septicemias, etc. Entonces Fidel Pagés decide coger a su equipo, parte del material, y desplazarse al frente. Se va al frente, por lo cual recibirá una cruz al médico militar con distintivo rojo para atender a los heridos in situ. Curando, por supuesto, el porcentaje de personal que se salvaba era mucho mayor. Se habla que los heridos decían yo quiero ir al hospital donde está Fidel Pagés. Bueno, pues ese era Fidel Pagés, ya termino, espero que les guste la exposición que inauguraremos esta tarde, y que la vida de Fidel Pagés nos sirva como ejemplo de vocación a la medicina, y también como ejemplo de servicio a la sociedad para construir una vida mejor. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? El comisario de la exposición es el que mejor les podrá responder. ¿Tiene alguna cuestión? Bueno, pues si está todo claro, pues a partir de esta tarde a disfrutar de Fidel Pagés. Yo les pido que comparen que se os pinta el doctor con los barracones medicalizados que salen de la base aérea de Zaragoza y que se hacen en Zaragoza también. Es decir, comparen la tecnología que ahora tenemos, afortunadamente, hecha aquí con ese hospital y comparar el despliegue que hubo, por ejemplo, en Irak, por parte de las Fuerzas Armadas Españolas, donde se se paga con ese hospital que se montó, que esto es cierto, porque lo he oído de fuera, que la envidia de otros ejércitos la sanidad militar española desplazada a los lugares de conflicto. Y eso se hace a pocos kilómetros, bueno, no eso, lo que se hace ahora es a pocos kilómetros de donde estamos ahora y se desplaza desde todavía menos kilómetros de donde estamos ahora a las zonas donde colaboramos en acciones comunitarias desde nuestro país. Gracias. 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 Gracias.